Namaskar, Amsad Gurú. Una de las tareas que se nos da y tratamos de hacer es educar, cuidar al niño, cuidar a los niños en casa. Pero nos preocupa que siempre que tenemos que tomar una decisión o no tomar una decisión, nos preocupa qué considerar o qué no considerar. ¿Puedes darnos alguna perspectiva sobre algo que deberíamos pensar al tomar una decisión o no tomar una decisión por los niños? ¿Por qué tomas todas las decisiones por ellos? Ah, ese es el problema. Estoy seguro de que no soy la persona adecuada para tomar la decisión, pero ¿debería hacer eso o no? ¿Qué hago cuando necesito hacer algo? Lo primero que debemos comprender es, los niños solo vienen a través de ti. No vienen de ti. No son tu propiedad para ser conducidos de cualquier manera que tú sientas apta. No, no lo son. Si los tratas como tu propiedad o tu futura inversión, si los tratas como tal, estás cometiendo un cierto sacrilegio contra la creación y el Creador. Por el cual habrá un precio. Simplemente vendrá en forma de vida, o tal vez vendrá en la forma de tus hijos, el precio. Sí, será muy desafortunado ver eso. Pero, digo esto, algo muy cruel para decirle a cualquier padre, pero digo esto porque es una cosa muy cruel criar un niño. El niño, el niño no necesita eso, pero por favor mira, de muchas maneras estás haciendo todo lo posible para lograr que él siga dependiendo de ti, de una manera u otra. No estás pensando en liberarlo. Así que, en el momento en que empiezas a trabajar, quieres que tus hijos estén apegados a ti, ¿no es así? Bueno, tú mismo abres el Bhagavad Gita y lees y dices, no deberías estar apegado, no deberías estar apegado. Le dices a tu esposa, mira, no te apegues a mí. Pero a tus hijos los quieres apegados a ti. Así que, antes de elegir tener hijos, debes pensar en estas cosas. Pero si ya sucedió, ahora, al menos ahora debes pensar en ello adecuadamente, seriamente. Una cosa es, si quieres producir algo un poco mejor que tú para el mundo, es importante. Si produces un niño, debe estar al menos un paso más adelante que tú, ¿no es así? Si la misma tontería va a suceder una vez más, ¿cuál es el punto? Entonces, algo mejor que tú tiene que suceder significa que lo primero y más fundamental es que tú seas 100% sincero. Incluso si es vergonzosamente sincero. Que tú seas 100% sincero es importante. Esto es algo muy difícil para la mayoría de los padres porque ese es el único lugar donde consiguen mangonear. Tienen una audiencia comprometida en sus hijos. En cualquier otro lugar que hable, nadie los escuchará. Los niños, hasta que cumplen los 12 años de edad. 13 es peligroso. Hasta que cumplen los 12 años de edad, tienes una audiencia comprometida. Estás perdiendo eso también, muchos de ustedes. Mucho antes, ¿no es así? Sí. Mucho antes lo estás perdiendo. Entonces, ¿qué edad tienen? Cuatro. De acuerdo, hay suficiente tiempo para la corrección. Debes hacer esto. Deja de criarlos. Lo que necesitan es una buena compañía. No un maldito jefe caminando por la casa. ¿Sí o no? Cuando estabas creciendo, ¿te gustaba? ¿Que te hablaran con altanería? ¿Te gustaba? No. Entonces, lo que necesitan es un amigo. No necesitan unos malditos padre y madre. Ese trabajo ya está hecho. Ser padre de alguien, ser madre de alguien, significa... para irlo biológicamente, eso ya se hizo. Ahora están tratando de convertirse en una vida por sí mismos. Lo que necesitan es un amigo. La única calificación que tienes contra ellos, o sobre ellos, es... que llegaste aquí unos años antes que ellos. Eso es todo lo que tienes. ¿Qué más tienes? Pregunto. ¿Estás seguro de que eres más inteligente que tu hijo? ¿Estás seguro? ¿Ah? ¿Qué? Estamos seguros de que no. Sí. Entonces... Lo más importante que necesitas entender es que simplemente llegaste aquí unos años antes que ellos. Todo lo que has hecho es aterrizar aquí unos años antes. Más allá de eso, no tienes otra calificación para decirles qué hacer y qué no hacer. Sí o no. Pero... La otra consideración es, si no se lo dices tú, alguien más, alguien le dará un consejo inapropiado en la calle. Solo tienes que protegerlos contra eso. Pero si tienes que protegerlos contra eso, debes tener el valor de criarlos de tal manera que ellos no sigan ningún consejo tuyo tampoco. Tú dices lo que yo digo, debes escuchar. Pero no escuches a tu amigo. Te está diciendo que tomes una droga. No lo escuches. Pero lo que dice el amigo parece ser más un placer que las tonterías de las que estás hablando. Eso es un hecho, ¿no es así? Así que no va a funcionar. Sí. Si educas a tu hijo con un sentido tan feroz de su propia... inteligencia y sus propias decisiones, entonces verás, él buscará ayuda, porque se dará cuenta muy fácilmente que su inteligencia, su comprensión no son lo suficientemente buenas para todo. Pero, si tú lo educas para que tenga que escuchar tus consejos, él crecerá con rebeldía. Incluso cuando se digan cosas buenas, no hará eso, hará lo contrario. Esto es algo que la mayoría de los padres están experimentando, ¿no es así? Él quiere hacer justo lo contrario, solo para sentirse independiente, porque no sabe lo que significa ser independiente. Entonces, cuatro no está mal. Ahora, puedes empezar a tratarlos como simplemente una persona más, no como mi hijo, mi hija, no es tuyo, te lo estoy diciendo. A lo mucho has dado alguna sustancia genética para crear un cuerpo. No puedes crear una vida, no tengas ideas tan grandiosas sobre ti mismo. No puedes crear una vida, solo proporcionaste alguna sustancia, alguna sustancia genética para ser un cuerpo. Sí. Incluso no pensaste en todas estas cosas, aparte de tus propias compulsiones, haces algo y ellos aterrizan. Sí. Así que, entender que un niño no es tu creación, es un privilegio que venga a través de ti. Disfruta del privilegio, aprecia el privilegio, respeta el privilegio, no abuses del privilegio que se te ha dado. Es muy importante. ¿Por qué te has criado así? Wasá. Se supone que debes crecer como un ser humano, ¿no es así? Es solo que la mayoría de las personas nunca crea una atmósfera para que las personas crezcan. Son criadas como tú quieres que sean, no como deberían ser como vida. Si no le estás metiendo tonterías en sus cabezas, ellos tienen un tremendo sentido de observación. Y la observación naturalmente hace surgir un millón de preguntas. Responde tantas preguntas como puedas de la manera que las conoces. Lo que no sepa, simplemente diles, no lo sé. Mi único problema es que vine unos años antes que tú, esto no significa que lo sepa todo. Admítelo a tus hijos, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Crees que no pueden leer? Ni siquiera eres muy sincero sobre las cosas que dices. ¿Crees que no se dan cuenta? Si crees que no se dan cuenta, quiero que sepas para cuando tengan 10, 12, 13 años. Si tienen algún problema dentro de ellos, no acuden a ti, van a sus amigos. ¿Por qué? Porque sienten que son más sinceros que tú. No hay otra razón. ¿Sí o no? Actúas como si fueras a caer del cielo. ¿Quiénes quieren escuchar tus tonterías? A menos que les hayan lavado tanto el cerebro para cuando tengan 10 o 12 años. No escuchará ningún ser humano inteligente escuchará estupideces. ¿Sí o no? A menos que hayas crecido en ellos seriamente. ¿Sí o no? Así que... solo maneja este privilegio con sensatez, respetuosamente. No abuses de este privilegio. Solo tienes que protegerlos de influencias equivocadas. Por lo demás, déjalos libres. Si piensas que de todos modos saldrán mal, debe ser tu propio autoconocimiento. ¿Estás tan seguro de ti mismo? Mis hijos están destinados a equivocarse. Solo protégelos de... Debes protegerlos un poquito de malas influencias. Pero al mismo tiempo, deben permanecer libres de tu influencia, que es también una mala influencia. Estoy diciendo, si demuestras que lo que haces tiene un valor real y estás dispuesto a invertir tu vida en eso, ¿por qué tus hijos no invertirían su vida en ello? Si no muestras ese compromiso, si no muestras ese involucramiento con la vida y esperas que ellos se conviertan en algo maravilloso, lo que sea, no, no va a suceder. Y ellos no escuchan las porquerías que dices, ellos observan lo que haces y cómo eres, ¿no es así? Así que si quieres formar niños, por favor, fórmate a ti mismo. No te preocupes por los niños. Solo fórmate en un ser humano maravilloso. Conviértete en eso. Se reflejará. No puede salir mal. Pero no hay garantía. Como todo en la vida, no hay garantía porque puede haber alguna otra influencia más fuerte en la calle. ¿No es así? ¿No es así? No es así. No es así. No es así. No es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!